Más de 200 inmigrantes han sido localizados entre este lunes y martes. En el día de hoy han sido interceptadas 7 pateras con 85 personas a bordo, entre ellos varias mujeres y menores de edad. Se suman a los 123 localizados este lunes en 9 pateras. Todos ellos se encuentran en el puerto de Escombreras. Allí se les va a realizar una prueba PCR y en el caso de que alguno de ellos dé positivo, será trasladado al hospital. Desde la delegación del Gobierno confirman que en 72 horas serán puestos en libertad.